Dale, dale, dale. ¿Está directo? No, no, no. Directo. ¿Cómo está? Ahí. ¡Oh, chico! Ok. ¿Has visto que hay? Eh, eh, eh. Eveli, ¿puedes poner un punto más atrás? Ahí, eso. Un punto más. Para una vez a soplar. Y más atrás. Más atrás de allá. Eso. Espérate un poquito. Y ahí vas a explicar. Y van a estar viendo y sonriendo un poquito. Como... Qué lindo este. ¿Qué les parece? Como Fosso. Eli, trata de... Como culebra. Como culebra. qué휼. Jungs. Atención. Gracias.